Otra vez a Bespin, chaval, he aprendido una patada guapísima de capoeira, está bastante guapa, así que venga, vamos a ello, ojo ahí entro yo ahora el campeón, vamos a ver la entrada, tío, del mío, que yo al final le puse la cosita y al final nada, eh, pues nada, vamos a saltar, que si no, Vale, ya estamos aquí, eh, ya es porque quiero darle una patada a esta, cabrón Oh, 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 fallé, hostia, tío, que lanzó unos golpes Oh, 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 oh Ooooooooh O sea, cabrón Oh, ¿dónde vas? ¿dónde vas, eh? Oh, la pillé, tío, wow, mira, pensé que la pillaba Oh Te vas a dar la pierna, tío Oh Oh, voy a pillar una contra de la pierna, hostia, no, me tiró Que quiero abusar de él, tío Por cabrón que es Venga, salgo Uff Te la hago, chaval Que te la hago Toma, tío, le hice una subvisión Hostia, chaval Madre mía Uff Estaba nervioso, tío, quería abusar de él, quería darle una paliza, tío, quería joderlo bien No me preocupéis, eh, eso lo vamos a hacer con el siguiente rival Que le vi la resistencia ahí, digo, eh, ya que estoy Pah, eso le va a doler, tío, más no poder, estoy de destrozar el hombro, eh Bueno, pues pasamos al siguiente combate, papis John ¿Qué pasa? Oh, ¿está esto? Estoy impresionante Intento entenderlo en inglés, tío Pero es que no entiendo nada Nada, tío No, mira qué patadón Se ha quedado guapa ahí Ojo, eh Intento entenderlo, tío Bueno, papi, fuera voy a prepararme Y voy a intentar al otro machacarle las piernas y el cuerpo Voy a intentar reventarlo en esos sitios Ojo a lo que me dice aquí, eh O retirarme O seguir con tu carrera hasta que no puedas aguantar más por la edad La leyenda nunca se retira, papi Vamos a seguir machacando esas cabras Gracias por ver el video